No importa la pregunta y la duda, solo Cristo es la respuesta. Y de eso habla hasta la danza con la cual nos queremos despedir y darle a Él toda la gloria. En este pozo, en silencio, sé que Tú eres el Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz, y seguiré mi rey, mi Dios. No hay nadie corto, solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para la paz. En el caos, en tormenta se te sigue siendo yo. Cuando siento que soy debilidad, la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie corto, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para la paz. No hay nadie corto, solo Cristo. No hay nadie corto, solo Cristo. Cristina FERNANDO, no hay nadie corto. No hay nadie corto, solo Cristo. No hay nadie corto, solo Cristo. No hay nadie corto, propio Cristo. EsYE ARA. Pídele que estar en ti, mi corazón, todo mi pueblo. Pídele que estar en ti, por siempre. Pídele que estar en ti, mi corazón, todo mi pueblo. Pídele que estar en ti, por siempre. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mi en la cruz. Viviré para la mar. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.